Hacia las 7 de la noche en el Coliseo del Pueblo se hará el acto inaugural del alumbrado móvil navideño denominado Cali Unida por la Vida, en el cual se tendrá una caravana que recorrerá varios puntos de la capital del Valle y que llevará un mensaje de unión, esperanza, respeto y solidaridad ante este tiempo de pandemia. Este año el alumbrado móvil se tendrá como historia a una niña llamada Esperanza la cual vivía como cualquier niña normal en Cali y este año 2020 a través de la pandemia le tocó cambiar su modo de vida con las restricciones de bioseguridad con las limitaciones de quedarse en cuarentena, quedarse encerrada, no estar con sus amigos con las enfermedades que pudo haber tenido su familia, sus amigos, la gente del barrio y que finalmente después de todo salió adelante con su familia, se volvió a encontrar con la gente, volvió al parque, volvió a jugar. El montaje también exaltará a esos héroes como los padres de familia, médicos, profesores y autoridades que han participado en salvaguardar la vida de los caleños. Esta caravana está compuesta por 36 vehículos entre tractomulas, camiones, buses, chivas, gualas y bicicletas que recorrerán la Sultana del Valle. Son tres caravanas, una principal que tiene tractocamiones grandes que van por las vías principales y dos caravanas satélites que van a entrar a los barrios con unos vehículos más pequeños porque la finalidad de este alumbrado es que llegue a los caleños, que ellos disfruten de esta idea, de este concepto que se está manejando y se retome la alegría navideña que ha sido patrimonial para el pueblo caleño. Llegar a cada uno de los barrios para que desde sus casas, teniendo las protecciones de bioseguridad y evitando aglomeraciones, puedan disfrutar de este alumbrado este año 2020. El primer recorrido inicia en la calle Segunda entre Carreras 52 y 55, detrás del Coliseo del Pueblo después de la inauguración que será transmitida por Telepacífico y las redes sociales de la Alcaldía de Cali. Recuerde también que la Administración Municipal habilitó para todos los dispositivos móviles la aplicación alumbrado navideño. Ahí usted puede encontrar el recorrido del día.